Buenos días amigos y amigas que nos siguen a través de nuestras redes sociales de Revista Zona Libre. Hoy en nuestro programa Elecciones 2017 estamos con un personaje muy querido, reconocido y respetado, no solo para los niños, sino también para los adultos, para todos aquellos que crecimos con sus canciones. Hoy tenemos a Ernesto Picotico Huertas Carrillo. Él es candidato a Zamperista Provincial por el Distrito 2, Guaya, lista 17, Partido Socialista. Bienvenido Ernesto Picotico. Muchas gracias. Estoy muy contento de estar aquí. Y vamos a cantar nuestra canción. Vamos a hacerlo. Un, dos, tres. Ya comienza el programa. Tico ya está aquí. Les traigo muchas canciones. Vamos todos a reír. Muy bien, muy bien. Oye, qué bonito cantas, ¿eh? Muchas gracias. Hoy Tico Tico nos trae canciones, nos trae sus propuestas a la Asamblea y estamos aquí agradeciendo en vivo el tiempo y la atención que ustedes nos están dando, amigos y amigas que nos siguen a través de redes de Revista Zona Libre. Ernesto Tico Tico Huertas Carrillo. ¿Cómo lo llamo? Como tú quieres, Ernesto o Tico Tico. Huertas es ya... Ernesto o Tico Tico. Ernesto Tico Tico le voy a decir. Yo me imagino que usted debe haber tenido propuestas anteriores a esta, ¿verdad? Propuestas políticas. ¿Por qué ahora, luego de toda una trayectoria artística, artística y cultural, ¿por qué aceptar ahora una candidatura a la Asamblea Nacional y por el Partido Socialista? Bueno, yo considero que todo tiene su momento, su tiempo, su lugar. Y pienso que este es el momento. Este es el momento porque veo que deben intervenir, deben intervenir personas con un criterio más vertical, ¿ya? ¿Por qué el Partido Socialista? Porque, como tú lo dijiste, a través de los años he tenido propuestas de diferentes tiendas políticas. Pero yo les agradecía y les decía que no, no era el momento. Considero que este es mi momento porque yo soy una persona, un adulto de tercera edad, un adulto mayor, tengo 70 años, y entonces no voy a esperar más tiempo porque de pronto no llego. Hay que hacerlo ahora. Considero que este es el momento. El Partido Socialista, aunque yo no soy de la tendencia política de ellos, abrió muy democráticamente, me dio la oportunidad de poder participar de esta justicia electoral con la lista 17. Y por eso justamente lo agradezco muchísimo. Desde la ciudadanía se abre una necesidad y una exigencia, que sean los mejores ecuatorianos y ecuatorianos, que vayan a representarnos a la asamblea. ¿Usted está preparado para ir a la asamblea? Estoy preparado, me he preparado durante muchos años. Primero que todo, en el ámbito de las comunicaciones. Porque yo he sido un comunicador, he sido un profesor, un maestro, un pedagogo que utilizó esta técnica de pintarme el rostro y tener ropa llamativa para captar la atención de los niños y poderles hablar de cosas de valores, como un padre le hace a cualquiera de sus hijos. De ser honestos, de estudiar, de prepararse, de ser respetuosos con sus semejantes y con su entorno. De las cosas positivas de lo que hacen que el hombre realmente pueda crecer como ser humano. Yo he visto que usted, algunos personajes a través de redes también, han cuestionado su faceta de comediante. Pero usted, como, no me afecta, no me llega. ¿Cómo responde usted a eso? Bueno, yo acepto la crítica, la crítica constructiva yo la acepto y la agradezco muchísimo. Y la que no es constructiva, también la agradezco porque de pronto me hacen mirar qué puedo estar fallando y qué puedo mejorar. Siempre hay un punto para mejorar, ¿no? Ahora hay personas que lo dicen sin realmente ni saber. Desafortunadamente, la mayoría de la crítica no se enteran, hablan de las personas y ni siquiera saben cómo se llama. Lo que sucede es que, mira, ya lo incluimos. Ernesto Huertas nunca habló de quién era él. Era tico tico, era la imagen y entonces, justamente, ¿y por qué lo hice? Para que el ego, como persona popular, no se me trepara. Ustedes han visto que hay artistas o personajes que salen a la televisión dos, tres veces y ya no quieren pisar el piso, ya casi vuelan. Nuestro hijo casi vuelan, lo escucharon de la escuela. Entonces, no. Esa es una canción. Entonces, para eso, yo justamente me preparé. Se paró. Se paré perfectamente. Entonces, terminaba el programa tico tico, yo iba a mi camerino, me sacaba el maquillaje, me ponía mi ropa, me iba para mi casa. Y nadie sabía quién era, a excepción de los amigos del canal. Sus vecinos. Y los vecinos cuando me veían llegar. Es más, yo vivo aquí cerca. Ya. Y como al año y medio, mis vecinos de al lado se enteraron que yo era tico tico. Se sorprendieron cuando era amigo. Sí, sí. Porque salí de la casa para un show y la gente pues ahí no estaba mirando quién está por la calle. Sí, claro. Cada quien está en su casa. Entonces, abrí la puerta del garaje, salí y ellos estaban afuera. Parece que llegaban, no sabían. ¡Ve! Tico tico y nuestro vecino. Y seguí derecho. Qué sorpresa tan agradable. Y no sé ni cómo se llama en mi vecino. Ya. Porque cada uno vivimos nuestra vida. Entonces, nunca dije yo, Ernesto Huertas es el productor, es el director, es el libretista, es el animador, es el que canta. No dije nunca nada de eso. Y mi vida privada era mi vida privada. Y entonces, siempre la cuidé. Y es tanto el cariño que les tengo a ustedes. Y la gratitud que tengo con todos los ecuatorianos, contigo, con Margarita, con todos los demás. Porque yo he recibido, si bien es cierto que dicen que yo les he dado educación, que les he sido un buen, mejor aliado de la educación, que les he dado cosas buenas, entretenimiento sano, y ya casi no existen. Y entonces, yo tengo una gratitud con ustedes. Y es que aquí, en cambio, he recibido amor, respeto, consideración, familia, hijos, esposa, todo lo he tenido aquí. He viajado, he conocido, mis hijos se han educado, tercer y cuarto nivel, todo. Es una gran responsabilidad ir a la asamblea. Pero, justamente, yo estoy preparado. Tengo un doctorado en la educación de la Universidad de Miami. Tengo un diplomado en la Universidad Complutense de Madrid en Comunicación, Relaciones Públicas, pero principales diplomáticos. Y para llegar a este diplomado, tuve estudios en la Universidad Inca de Colombia, tuve estudios en la Universidad de Carabobo, en Venezuela, porque vivimos algunos años en Venezuela. Y siempre mi madre me enseñó que nunca te debes acostar sin aprender algo. Entonces, todos los días yo estoy aprendiendo algo. Algo voy aprendiendo cada día. Justamente esa propuesta, ese énfasis que usted le hace a la educación, ¿ya? Es como su carta de presentación a la asamblea. Usted va con una propuesta educativa, ¿sí? Dirigida a la familia, ¿ya? Y usted también dice que la educación es la forma en que podemos resolver los problemas que aquejan actualmente a la sociedad. Cuéntenos de su propuesta. Sí, mira, la base de todo, queridos amigos, y tú lo sabes muy bien, mi querida Daniel, es la educación. Una persona educada, una persona con valores, con principios, con ética, con moral, con urbanidad, con cívica, con educación cívica, ¿ya? Con transparencia, honesta, o sea, eso es la educación. Porque una persona bien educada, con buenos principios, es honesta, es transparente, dice la verdad, o sea, respeta el ambiente, respeta su semejante, respeta todo. Esa es una persona educada. No se trata de tener digno. Fíjense, hemos visto, yo a través de tantos años he visto, todas las carreras en la vida política, médicos, abogados, ingenieros, abogados, todo maestro, todo, todo, pero seguimos, seguimos, no estamos muy bien, no estamos, se han hecho muchas cosas buenas, es ilegal, no se puede decir que no se han hecho, pero hay muchas cosas por hacer. Es más, si ustedes me dan su voto y yo llego a la asamblea y trabajo en favor de ustedes honestamente, ¿ya? Van a quedar muchas cosas, muchas cosas por hacer, siempre hay por hacer. La sociedad va avanzando, entonces hay que ir al ritmo que avanza la sociedad. Así es. Ahora, yo quiero decirle a todos mis amigos y a todos mis televidentes que yo no hago esto ni por fama porque ustedes me han dispensado fama por más de cuatro décadas. No lo hago por dinero porque aunque no soy rico, soy un hombre económicamente estable, ¿ya? Entonces no tengo ningún interés. Y la mejor herencia que yo le pueda dejar a mis hijos no es dinero, es lo que tienen ya, educación. Uno, valores y principios. Eso es lo más importante. ¿Qué saco con dejarles dinero a ellos y que digan su papá era así, no fue un hombre honesto? No. Esa es mi herencia para ellos, que fue la herencia que yo recibí a mis padres. Honestidad, no recibimos herencia en dinero. Lo que estudiamos y luego terminamos nuestros estudios por nuestra cuenta, ¿ya? Éramos una familia de clase media, media, no media alta. Yo digo que media, media, por para no decir media baja, pero bueno, ya está. Dejémoslo ahí. Entonces, es eso. Y lo que yo quiero para todos los ecuatorianos es eso. Que puedan vivir en paz, que tengan una vivienda, una buena educación, que tengan una vivienda, ¿cómo se diría? De buena calidad. De buena calidad. Digna. Digna. Gracias. Una vivienda digna. Que tengan salud, ¿ya? Que tengan un buen trabajo, bien remunerado y pagado a tiempo. Que todos tengamos todo eso. Porque no necesitamos, ¿qué necesitamos? Si la educación, si tenemos buena educación, con buena educación tienes más oportunidades de trabajo. Y pues, con mejor remuneración. Si tienes buena educación, vas a tener que saber cuidar tu propia salud. Porque no solamente la salud correctiva, la más importante y la que te da una buena norma de vida, es la salud preventiva. Yo doy ejemplo de eso. Tengo 70 años y ustedes me ven cantando, saltando, bailando, caminando, haciendo lo que quieran. ¿Cómo lo hago? Bueno, en mi caso, yo soy vegetariano y hago constantemente deporte. Entonces, salud. Y una persona con educación, con principios, pues es una persona honesta, no se va a meter en problemas. O sea, una persona con valores, con los correctos valores, con buena educación, no importa lo que esté haciendo, no importa en qué área se vaya a desempeñar, va a aplicar esos valores a su trabajo y a su día a día. Mira, en el caso mío, en el caso de Tico Tico. Cuando alguien quiere peyorizar a alguien, insultar a alguien, ¿cómo le dicen? ¡Payaso ese! ¡Payaso! Yo soy un payaso y ustedes me tratan con respeto. ¿Por qué? Porque posiblemente me lo hay ganado. Se lo ha ganado, definitivamente. O sea, todos estamos de acuerdo. Ustedes han ganado el respeto y el cariño. Exacto. Y entonces, entonces, ¿qué significa? Leí un libro, no lo leí, leí el título de un libro de un joven que lo escribió, no me acuerdo el apellido de este momento, ¿ya? Y decía, si vas a ser payaso, sé el mejor payaso del mundo. Entonces, cuando yo nunca fui payaso, ni mis padres, ni mis hermanos, ni mis tíos, fue un... Cuando se enteró mi madre, se echó a llorar. Mi hijito, porque yo era cantante y ya todo el libro. Y mi hermano, que estaba con mi madre, en ese momento vivía en Nueva York, se puso furioso y me llamó. ¿Qué haces ya? Como que fuéramos de gran rancio abuelo. ¿Qué haces ya haciendo que armar a la familia? Si estaba frenado, venga, se va a la calle, yo le pongo a trabajar aquí. No, no es lo que te imagines. Porque se imaginaban el clásico, ¿no? Fue un personaje pedagógico, eso te creó. Exacto. Entonces, dije, si voy a ser de payaso, voy a ser un payaso que mis hijos, que no habían nacido todavía, voy a ver. Eso fue lo que hice. Y es lo que he hecho a través de los tiempos. Y ahora lo ven mis nietos. Y ya mis nietos están en la universidad. Entonces... Ernesto Ticotico, hablando de niños, hablando de jóvenes. Un problema que afecta a la ciudadanía, que afecta al país. Consumo de drogas en nuestros jóvenes. ¿Cómo enfrenta usted o cómo enfrentaría en la asamblea esta situación tan problemática? El mundo de las drogas es un mundo muy sordido, muy bajo, muy malo. No entren ahí. Yo, honestamente, y pido disculpas a los señores asambleísticos que hayan aprobado esa cuestión de la tabla mínima. Yo voy a luchar por derogar eso. No puede ser. ¿Qué hace? Una tabla mínima para que no vayan, si los encuentran en la calle, no vayan a la cárcel. Pero miren, hay como una dicotomía. Está penalizada la solución, el transporte y la venta. Pero no el consumo. No el consumo. Veamos una cosa. ¿Cuánto es el consumo de la tabla mínima? No, no lo tengo aquí. Bueno, no importa. Pongámosle un gramo. Un gramo. Pero resulta que puede ser tabla mínima de marihuana, de H, de heroína, de cocaína. Veamos esos cuatro normales. Un gramo son cuatro gramos. ¿Cuántos de cuatro millones vivimos en el país? ¿Cuántos somos en el país? Dieciséis millones. Dieciséis millones. Multiplica un gramo por dieciséis millones. ¿Cuántos no están? Imagínate, o sea, ya estamos, o sea, de repente la buena intención que era la creación de la tabla, que era diferenciar, o sea, al enfermo, porque es un problema de salud del microtraficante, o sea, se le salió de las manos. Es que, mira, al haber microtraficantes, un microtraficante que vende cien o mil dosis al día, es un kilo. Son mil personas que se dañan, ¿ya? ¿Y a dónde va? ¿Quién le vende ese microtraficante? Estamos trabajando para esos grandes traficantes que se enriquecen enormemente en base al sufrimiento de las familias, de las personas, ¿ya? Entonces, mira esa cuenta. Saca ahí de dieciséis millones, quítale, quitémosle los tres dígitos. ¿Cuántos son? Dieciséis mil kilos. Dieciséis mil kilos. Kilos por día, de un solo producto. ¿Alguien se está lucrando con eso, queridos ecuatorianos? O sea, es un negocio. Es un negocio. Es un negocio. Es un negocio. Es un negocio que está matando a nuestros jóvenes, a nuestros niños. Matando a nuestros jóvenes, a nuestros niños, a nuestra familia, porque esa persona que consume, la familia se convierte en esclava de esa persona porque tiene que estarlo julgando, no sé, ¿ya? Y ese se convierte en su esclavo del traficante que se enriquece. ¿Y qué sucede con una persona que empieza con un gramo? Después quiere dos gramos. Y cuando no tiene, entonces va y roba, y mata, y delinque. Entonces, ¿qué estamos promocionando? Definitivamente prohibir el consumo. ¿Qué? Y derrotar la taja. Ya. O sea, yo, con todo respeto, voy en contra de eso. Llegue, no llegue, pero yo estoy en contra de eso. Ernesto, tico, tico, vueltas, no está de acuerdo con el consumo de drogas. En ningún, en ningún nivel. Ahora, ¿qué hay que hacer con las personas que están allí? No se trata de meter a la cárcel. Hay que hacer centros de rehabilitación para estas personas. Son enfermos, cayeron en desgracia, ¿ya? Hay que ayudarles, pero no ayudarles a los narcotraficantes mayoristas porque hablan del micrófono, pero alguien les vende a ellos. Claro. Alguien les tiene que vender. Y eso si no lo encuentran las autoridades. Entonces, ¿cómo hacemos? No se puede. Tiene que ser derogada esa tabla. Ese es mi punto sobre la droga. Ernesto, tico, tico, cuernos. Usted lleva una propuesta de vida, se podría decir, para adultos mayores. Cuéntenos, ¿de qué se trata esa propuesta? Mira, esta es una propuesta. Los adultos mayores, o personas de tercera edad, como se les decía antes, no son muebles desechables. Tienen algo muy valioso, muy valioso que no se puede improvisar. Lo único que el ser humano no puede improvisar es la experiencia. ¿Cómo improvisar la experiencia? Y ese adulto mayor tiene la experiencia, tiene el conocimiento, la sabiduría. Entonces, la idea mía es que este adulto mayor sea cuidado por un joven, que puede hacer su primer trabajo, remunerado además. Entonces, él se encarga de cuidar al adulto mayor. El adulto mayor le va a transmitir su experiencia, su conocimiento como el abuelo, como un amigo o amiga, ¿ya? Esa persona se va a nutrir de esa experiencia. Es posible que no cometa los errores que haya cometido ese adulto mayor, porque le está enseñando, le está diciendo, ¿ya? Y entonces, no se va a sentir desplazado, va a ser un hombre feliz. Se siente útil, estoy ayudando a un joven, estoy enseñándole a un joven lo que debe hacer y lo que no debe hacer. Entonces, se va a sentir útil. Y el joven, a su vez, está recibiendo ese conocimiento, se está nutriendo de todo ello y está haciendo su primer trabajo. ¿Ves? Como dos cosas y se gana. Unir justamente a dos grupos que necesitan para fortalecerse. ¿Usted cuántos años tiene como gestor cultural? Bueno, yo empecé desde muy joven. Yo tengo más de unos 54 años. Yo empecé como cantante, actor, hice algunas películas y algunas novelas y tengo discos grabados. Si ustedes buscan en Google, que es el señor que sabe todo, ¿ya? Y ponen Ernesto Satró. ¿Por qué Satró? Porque con mi hermano, que era publicista, dijo cómo ponemos Ernesto Huertas como para un cantante, como que era muy largo, como que no. Ahora ya estaba acostumbrado a decirlo, pero es diferente. Entonces, dijimos, pongámosle el nombre otra vez. S-A-T-R-O. No, S-A-T-R-U. Huertas. Yo le creo que es como muy complicado, ¿no? Y no tengo tinta así como francesa o europea. Bueno, español para todo derecho. Pasa, ya. Pero de ahí para adelante, ¿no? Ya. Entonces pusimos, le hablábamos ya a Osatró. Ya. Entonces, ustedes buscan en Ernesto Osatró, S-A-T-R-O, van a encontrar... Lo van a encontrar. Lo encuentran ahí. Yo tenía discos, vinimos con Claudia de Colombia. No vinimos. Nos encontramos aquí con Claudia. Ya. A contratarnos ella por otro día. Ya me encontraría. Y vinimos a inaugurar un hotel que se llamaba el Hotel Mandipriar, que era lo máximo que hubo en ese tiempo en Manta. De ahí fue que se quedó en Ecuador. De ahí fue. Bueno, yo vine por un contrato de diez días. Ya. Estuve en Manta, estuve aquí en Guayaquil, en Cuenca y en Quito. Me fui. Pero en esos días me salió otro contrato para que viniesen y volví. Fui y volví. Y entonces ahí sí me ofrecieron, en lo que es ahora RTS, el canal 4. Sí. Que sigue siendo el canal 4. El canal... Tú estabas muy... No habías nacido. El canal de Tortuga. La Casa de la Cultura tenía un canal. Ya. Que no era la Casa de la Cultura. Era el Presidente Doctor. Ya. El Museo Presidente Doctor. Que está ahí el 9 de octubre. Entonces, me ofrecieron. Me dijeron, mira, ¿no te interesaría tener aquí tu propio show? Claro. Claro. Claro que sí. Para un artista tener que ir a otro país y que le ofrezcan un show propio. ¡Wow! Y me lo ofrecieron. Y de hecho lo hice. Se llamaba Luces Cámara Acción con Ernesto Sotrop. En aquel tiempo me acuerdo que presenté a muchos artistas, pero así de los que me recuerdan en ese momento. Linda Murillo, Jeans o... ¿Qué se yo? Talento ecuatoriano. Talento ecuatoriano. Talento ecuatoriano. Talento ecuatoriano. Pues mezclaba con videos. Ya. Tico Tico. ¿De dónde sale ese nombre? Mira, yo nací en Bogotá. Soy ecuatoriano, pero nací en Bogotá. Y en Colombia los diminutivos son Tico. Si hubiera nacido aquí, posiblemente, como me decían muchas veces, Ernesto. Ernesto. Hubiera sido Tito Tito. Tito Tito. Desde ahí no... Mejor Tico Tico. Ya. Le preguntaba sobre los años que usted tenía como artista, porque de ir a la Asamblea de FISA, ¿usted gestionaría algún proyecto o alguna ley en favor de los artistas? Claro que sí. Es una cosa que tenemos que hacer. Eso sí que... Ahí sí que es una ley que está de ley. Que está. En el caso mío. Ya, de ley tengo que hacerla. Lo que pasa es que estoy en estudio de ella para hacerla muy bien. Mire, queridos amigos ecuatorianos, los gestores artistas son los embajadores ad honorem del país. Yo he estado en muchos países, bueno, en algunos países. He estado desde Argentina hasta Israel, he viajado. He estado en muchos países. ¿Y qué es lo que he ido haciendo? Mostrando las canciones, mostrando las cosas. Me han gustado. Pero todos los artistas desde antes de Julio Jaramillo, ¿quién han sido? Embajadores culturales del Ecuador. ¿Qué tenemos? Nada. No tenemos seguridad. Aparte de impuestos, digo yo, no tenemos nada más. Nuestras asociaciones de artistas, a la ASAC, yo soy miembro de la ASAC, Asociación de Artistas del Guayas, desapareció. Las asociaciones desaparecieron en un solo plumazo. Ya. Y no tenemos nada. Realmente no tenemos ni siquiera fuentes de trabajo. El uno por uno famoso, de la música, de la radio, no se cumple. No funciona en la realidad. En la realidad no funciona. Los canales de televisión, sean particulares o estatales, no tienen espacio para los artistas. ¿Dónde un artista se puede enfoquear? ¿Cómo un artista ecuatoriano, queridos amigos, puede tener experiencia? Puede tener lo que se llama tablas, en el caso de la televisión, en todo el escenario. Pero en televisión, ¿cómo puede tener experiencia en la televisión? Si no hay dónde ir a cantar los cantantes. No solamente son los artistas, los cantantes, los actores. Los actores. Los pintores. Los escultores. Así es. ¿Dónde? Bueno, ellos tienen un poco más. Pero la parte musical es mínima lo que tenemos. Y fuera de eso, hay un problema también. Nunca hay presupuesto. Nunca hay presupuesto para nada. Entonces, de leer que esa ley es necesaria. Esa ley va. Y por eso es que tengo que cuidarla muchísimo. Y estoy hablando justamente con las asociaciones de artistas. Llámense cantantes, payasos, animadores, pintores, pintores, artes plásticas. Todos. Estamos para que sea una ley que realmente los cubra y los propede a ellos. Y beneficie. Así es. Ya. ¿Usted está consciente que en la asamblea una de sus funciones va a ser fiscalizar? Así es. ¿Pero a fiscalizar sin perdón ni olvido? Bueno, esa frase es una frase muy vieja. Sí. Y ha habido perdón y ha habido olvido. Ya. No. Yo voy a fiscalizar con honestidad. Nunca he tenido enemigos. No quiero tenerlos. Sencillamente tengo que hacer la función para la cual me he preparado. Para la cual, la cual he escogido. Y debo hacerla. Ya. Y tengo que fiscalizar. Lo tengo que hacer. Lo haré con rectitud. Con honestidad. Sin decir, no. Escapulado. No. Se averigua primero todo. Ya. Se averigua bien, bien. Y luego sí vamos a proceder a eso. Sí. Pero, lógicamente, hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Bueno. ¿Cómo le ha ido a Ernesto Ticotico en estas semanas de campaña? Usted como que es el embajador de los candidatos de la lista 17. El padrino, se podría decir. Creo que me convertí en el padrino, pues, sin cachetes. Ya. Me hiciste acordar la película del padrino. Ya. De Marlon Brando. No. Bueno, creo que sí. Creo que sí. Sí. Porque la persona conocida, no más, sino la persona conocida que tienen ellos es Ernesto Ticotico. Sí. Y por eso yo los acompaño. Por ejemplo, el otro día fui. Un día fui a la bahía. Se armó. Sí. Se armó la locura. Y además dijeron. Y además salieron algunos medios que dicen, se equivocó o no sé qué. Usted en el distrito 2, Ticotico. Que hacen el 3. Que hacen el 3. Ya. Muy simple. En la bahía no vive nadie. Ya. Exacto. Esas personas que están en la bahía, los únicos que quedan en la noche son los guardias. Y esas personas viven más que todo en ese sector de la Prosperina, Bastión Popular y ese sector. Hay personas que viven en el sur o en el centro, pero son un poco, pero la mayoría hay un estudio sobre eso y entonces están en estos sectores. Bueno, pero en todo caso la pandemia es un grupo de ciudadanos para todo el país. Para todo. No. Y aparte de eso, la sociedad, los ciudadanos del sector 2, 3, todo está mezclado. No existiría el transporte siquiera público. ¿Para qué existiría el transporte? Si todo el mundo vivía y trabajaba en su sector, ¿no? Entonces, no. Todo el mundo vive en el sur, al norte, al oriente, al occidente, a todas partes. Ernesto Ticotico, queremos agradecerle aquí en Revista Zona Libre que usted haya visitado la casa de Zona Libre, ¿sí? Y finalmente queremos pedirle un mensaje a la ciudadanía que este 19 de febrero irá a las urnas a ejercer su derecho al voto. Así es. Usted es un personaje con mucho reconocimiento y con mucho cariño de parte de los ecuatorianos y ecuatorianas. Muchas gracias. Su mensaje. Primero voy a hacer un mensaje para Yasmín y Margarita. Interesante. ¿Por qué se acaba tan rápido el programa? Estaba contento. Me han quitado. Ya. Bueno. Quiero decirles, queridos amigos, que todos tenemos una gran responsabilidad de escoger. No se preocupen del color. No se preocupen de quién grita más. No se preocupen. Busquen personas que realmente les puedan servir. No significa que voten por mí todos. No. Poden votar por otros. Está bien. Voten por personas que sean honestas, que a ustedes les conste de una u otra forma que son correctas, que son honestas, que son transparentes, que son decentes, que no van a robar. Eso es lo importante. Porque en ningún país, mientras no tengamos ética y honestidad, no crecemos. No subimos. Entonces, yo les pido que piensen bien su voto. Una vez que lo merecen, háganlo. Vayan todos, concurren al azul. No voten en blanco. Expresen su opinión. ¿Ya? Expresen su opinión. Porque si todos expresamos nuestra opinión, después, ¿cómo vamos a pedir cuentas de qué estamos hablando si no fueron capaces de ir a votar? Entonces, ¿ustedes opinan? Ejercen su derecho al voto. Háganlo de corazón. Es como una persona que ustedes crean que es la mejor. ¿Ya? Y que dieron los delitos. Soy Ernesto Ticotico Huertas, candidato a la Asamblea por la lista 17. No soy el encabezadorista. Estoy en tercer lugar. ¿Ya? En el distrito 2. Muchísimas gracias. Gracias, Villasmín. Gracias, Margarita. Gracias, Teresa. Gracias, queridos amigos. Gracias, Ernesto Ticotico Huertas Carrillo, candidato a Asamblea Provincial por el Partido Socialista Lista 17. Y a ustedes, amigos, no nos queda más que agradecer por su tiempo y su atención. Los esperamos en nuestro próximo programa de entrevista Elecciones 2017. Gracias por su tiempo y atención nuevamente.